Un saludo a todos los estudiantes, maestros y familia en general que nos acompañan en estos encuentros para orientar el estudio desde la casa. Hoy, por supuesto, vamos a comenzar con nuevas clases dedicadas al estudio de la geografía regional del 11º grado. Es necesario que cada estudiante posea en sus manos su libreta, su libro de texto, el atlas geográfico para poder trabajar en esta nueva unidad que en unos instantes conoceremos de qué se trata. Por favor. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. De vuelta al repudio que calma el dolor y vuelvo al recuerdo del primer amor. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. Tú es la más bella. De vuelta al repudio que calma el dolor y vuelvo al recuerdo del primer amor. Acabamos de ver que la unidad que trataremos en el día de hoy es la unidad número 6 particularidades del archipiélago cubano. Por supuesto, si pudieron escuchar, la canción que habíamos puesto de fondo es Cuba, isla bella del grupo Los Orichas. Una canción que habla de muchos rasgos que tenemos nosotros los cubanos y que nos identifica de otros países del mundo. Por eso es importante el estudio de esta unidad que hoy comenzaremos nueva. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Por qué la República de Cuba es un archipiélago? La respuesta me imagino que muchos la sepan, pero quiero recordar estos elementos antes de comenzar la clase de hoy. Los invito entonces a ir a la diapositiva para recordar la definición de archipiélago. Archipiélago, conjunto de islas y callos de base común situados próximos entre sí en una superficie más o menos extensa de mar. Esta definición aparece en el diccionario de términos geográficos en la página 20. Después de recordar este concepto, vamos a recordar qué elementos hacen de la República de Cuba un archipiélago. Mis estudiantes, Cuba es el nombre de la isla principal del archipiélago cubano. Con una superficie de 105.006 kilómetros cuadrados, es la isla más grande de las Antillas y de toda Latinoamérica. La sexta en el contexto americano y la décimo sexta a nivel mundial. Por tanto, cuando hablamos de la República de Cuba, se incluyen las más de 1.600 islas, callos e islotes que lo conforman. Son representados por cuatro archipiélagos principales, como son el subarchipiélago de los Colorados y el subarchipiélago Sabana Camagüey o Jardines del Rey, como también se les conoce, ambos en el norte de la isla de Cuba. El subarchipiélago de los Jardines de la Reina y el subarchipiélago de los Canarreos, ambos al sur. Y en este último, se encuentra la segunda isla en extensión y en importancia del archipiélago cubano. Estamos hablando de la isla de la juventud. Con estas observaciones, pero, podemos afirmar que la interrogante que yo les hacía al comienzo, de por qué la República de Cuba es un archipiélago, está más que demostrada. Pero, vamos a reafirmar esto aún más, haciendo referencia a nuestra constitución de la República de Cuba, donde en el artículo 11 del capítulo 1, Principios Fundamentales, del título 1 referente a los fundamentos políticos, plantea en su inciso A lo siguiente. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre todo el territorio nacional, integrado por la isla de Cuba, la isla de la juventud, las demás islas y callos adyacentes, las aguas interiores y el mar territorial en la extensión que fija la ley. Y para profundizar un poco más sobre el tema, observemos la siguiente tabla, que muestra esas islas y callos que conforman el archipiélago cubano. Observen cómo la isla principal es la que mayor área posee, como habíamos planteado, y la isla de la juventud en segundo lugar. Pero los callos que se ven en la tabla, también distribuidos por los sudarchipiélagos que ya habíamos localizado, son los que hacen que la República de Cuba posea un área total de 109.886 kilómetros cuadrados. Estos datos podemos encontrarlos en el libro Compendio Insular, Islas del Mundo, del autor Oscar Rodríguez Díaz. Es un libro que nos permitirá ampliar nuestros conocimientos sobre las islas del mundo, de las cuales Cuba también forma parte, como habíamos visto, dentro de ellas, en cuanto a su ubicación geográfica, descubrimiento, tamaño, capital, población y otros aspectos geográficos. Fíjense, después de haber comprendido estos elementos sobre el archipiélago cubano, estamos en condiciones de anotar el asunto de la clase de hoy. El asunto de la clase de hoy es situación geográfica de Cuba, posición geomatemática, límites y tierras vecinas, consideraciones históricas, económicas y políticas en relación con ella. Todos estos elementos los vamos a encontrar y vamos a utilizar el libro de texto desde la página 216 hasta la página 218. Les voy a dar unos segundos para que anoten el asunto en sus libretas. ¡Gracias! 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 Bueno, después de haber anotado el asunto de la clase de hoy, vamos a conocer qué objetivo tendremos que vencer durante esta clase. Por supuesto, el objetivo es valorar la situación geográfica del archipiélago cubano mediante el análisis de sus elementos físicos, económicos y geográficos para la argumentación de su importancia a nivel regional y global. Primero, vamos a observar el mapa físico de la página 8 y 9 de la Antología de Mapas o el mapa 5 del Atlas Geográfico Escolar para localizar en el mundo a Cuba. Cuba en el mundo, el archipiélago cubano, se encuentra en el hemisferio norte con respecto al Ecuador y en el hemisferio oeste con respecto al meridiano de Greenwich. Siguiendo en su situación geográfica, pasamos ahora a sus límites. Destacar que Cuba no posee fronteras terrestres con ningún país, ya veíamos que es un archipiélago y una isla además, solo posee fronteras marítimas, por lo tanto, sus límites marítimos son Al norte, está bañado por las aguas del estrecho de la Florida, que lo separa 180 kilómetros de la península de igual nombre, mientras que el Canal Viejo de Bahamas, con un ancho que oscila entre unos 50 a 150 kilómetros, se interpone entre el archipiélago y el de Bahamas, los cuales constituyen el límite cententrional. El estrecho de Maicí o Paso de los Vientos, con una anchura de 77 kilómetros, se halla al este, separándolo de Haití por el oriente. Al sur, con 140 kilómetros de ancho, se extiende el estrecho de Colón entre las costas cubanas australes y las de Jamaica. Al oeste, el Canal de Yucatán separa el archipiélago de la península del mismo nombre. Ahora, les propongo conocer cuál es la posición geomatemática de nuestro archipiélago. Para esto, haremos referencia a sus puntos extremos. Quiero destacar que en cada punto extremo, su ubicación la daremos según las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos. El punto más centenrional está en el extremo norte del Cayo Cruz del Padre, a una longitud norte de 23 grados, 17 minutos y 0,8 segundos, y a una longitud oeste de 80 grados, 53 minutos y 55 segundos. Siguiendo, el extremo oeste es la punta de Maicí, con 20 grados, 13 minutos y 36 segundos de latitud norte, y 74 grados, 0,7 minutos, 52 segundos de longitud oeste. El extremo insular austral es la punta del Inglés, cercana a Cabo Cruz, a 19 grados, 49 minutos, 36 segundos de latitud norte, y 77 grados, 40 minutos, 36 segundos de longitud oeste. Y el extremo oeste es el Cabo de San Antonio, ubicado a los 20 grados, 51 minutos, 40 segundos de latitud norte, y a los 84 grados, 57 minutos, 54 segundos de longitud oeste. Después de esta primera parte, vamos a realizar una actividad que dice, localicen su cuaderno de mapas los límites marítimos y los puntos extremos del archipiélago cubano. Auxíliese de latras geográficos y de la antología de mapas. Para esto les recomiendo que para los límites marítimos utilicen un mapa del cuaderno de mapas donde aparezca la sección de América Latina y el Caribe para poder localizar estos límites marítimos. Y los puntos extremos del archipiélago lo localizan en un mapa solamente donde aparezca Cuba. Les vamos a dar ahora unos minutos para que realicen esta actividad y después vamos a revisar cómo quedó esta actividad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, imagino ya puedan haber localizado en sus cuadernos de mapas los límites marítimos y los puntos extremos. Ya los habíamos mencionado, vamos a ver ahora cómo debieron quedar estas localizaciones. Los límites marítimos, por supuesto, el Estrecho de la Florida, el Canal Viejo de Bahamas, el Paso de los Vientos, el Estrecho de Colón y el Canal de Yucatán. Imagino que hayan utilizado un mapa del cuaderno de mapas con estas características. En el caso de los puntos extremos del archipiélago, igual un mapa de Cuba, es una localización puntual donde están esos puntos y el nombre, por supuesto, que podrían también haberlo hecho con una leyenda, pero bueno, es una variante también de localización. Vamos ahora a conocer cuáles son las tierras cercanas a nuestro archipiélago. Los países más próximos a Cuba son, además de Haití y Bahamas, a 77 kilómetros al otro lado del Paso de los Vientos, la isla de Caimán o las Islas Caimán, a 138 kilómetros al sureste de Cayo Anclitas, en el archipiélago de Jardines de la Reina, Jamaica, cuyo punto menos distante emerge a 146 kilómetros de Cabo Cruz, en la provincia de Granma, el estadounidense Cayo Hueso, en el Estrecho de la Florida, a 151 kilómetros al norte-noroeste de la Caleta de Raíces, el oeste de Boca de Jaruco, en la provincia de Mayabeque, y en fin, México en la península de Yucatán. Vamos a continuar explicando un grupo de consideraciones históricas, económicas y políticas en relación con la situación geográfica. Desde el punto de vista histórico, la situación geográfica del archipiélago cubano se le atribuye una serie de hechos, entre ellos los que se relacionan con su poblamiento, tanto de la parte continental norte como la del sur. En un primer caso, como pueden ver en pantalla, hay indicios en el parecido de las viviendas de los aborígenes de la Florida y de los indígenas cubanos. En el segundo, hay más probabilidades de parentesco con los procedentes del sur, porque en el traslado se pudo ver favorecido por los vientos, las corrientes marinas y los cortos trechos entre las islas vecinas. Su posición geográfica sirvió también a la toma de La Habana por los ingleses en 1762. Fue también importante para que España no quisiera perder a Cuba por esta toma de La Habana por los ingleses y para que hoy Estados Unidos aún aspire a dominarla. Ahora les propongo, estos elementos están en el libro de texto, por eso solamente los estoy recordando, los estoy leyendo, no tienen que anotarlos, aparecen en el libro de texto. Ahora sí, vamos con una segunda actividad que sí deben anotar y deben realizar ahora en este tiempo que les vamos a dar en la clase, que dice qué aportó la situación geográfica de Cuba a la conquista americana por los españoles. Deben consultar el libro de texto en la página 217 para responder esta actividad. Les vamos a dar unos minutos para después revisar la respuesta de esta actividad. ¡Gracias! 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 Imagino ya hayan encontrado la respuesta a esta actividad. Bien, la respuesta de la actividad era la siguiente. La conquista americana tuvo como factor contribuyente el conocimiento que obtuvieron Cristóbal Colón y sus acompañantes acerca de las condiciones físico-geográficas que la favorecían para llegar desde ella al continente. De aquí zarparon los expedicionarios de Hernández de Córdoba en 1517, de Juan de Grijalva en 1517 también, junto a Hernán Cortés en 1519 y Pánfilo de Narváez en 1520, que llegaron a México y de Hernando de Soto a la Florida en 1539. Estos elementos aparecían en el libro de texto. Era solamente leerlo y comprender que ese fue el aporte de la situación geográfica de Cuba a la conquista de América en el Nuevo Mundo. Después de haber anotado estos elementos, quiero compartir con ustedes algo importante que les propongo conocer. Estoy hablando también ligado a la situación geográfica de Cuba. Estoy hablando del llamado fatalismo geográfico en Cuba. Este fatalismo geográfico en Cuba aparece, y quiero compartir con ustedes en la diapositiva ahora estos elementos del fatalismo geográfico. Aparece en el libro del doctor Antonio Núñez Jiménez, el archipiélago cubano, de su colección Cuba, la naturaleza y el hombre, que puede ser también utilizado como bibliografía auxiliar para el estudio de esta unidad. En la primera edición del libro de geografía de Cuba, publicado en La Habana en 1954, del cual Antonio Núñez Jiménez también fuera autor, y les comento además que fue quemado por el gobierno de Batista por no responder a los ideales norteamericanos, en él se expresaba lo siguiente. En la vecindad de Cuba, una nación tan fuerte como Estados Unidos, se basaron algunos intelectuales cubanos para recalcar que nuestro país jamás podrá ser verdaderamente libre política y económicamente hablando. A estos teóricos de nuestro fatalismo geográfico, será bueno recordarles que el más sabio político del nuevo mundo, nuestro José Martí, sentenció hace medio siglo que el caso geográfico de vivir juntos en América no obliga, sino en la mente de algún candidato o bachiller a unión política. Es un mensaje de que nosotros debemos defender nuestros ideales y no unirnos políticamente a nadie cuando nosotros tenemos nuestra propia identidad. Desde hace más de 100 años, a la fecha, ciertos pensadores y grupos políticos cubanos y estadounidenses, al olvidar las raíces históricas y culturales de Cuba, vieron en esta proximidad una razón poderosa para solicitar nuestra anexión a la Unión Norteamericana. Idea que fracasó, por supuesto, ante los esfuerzos del pueblo cubano, que desde el año 1868 hasta 1898 sostuvo cruentas guerras por liberarse del yugo colonial español para constituirse en República Independiente. Estados Unidos, bajo el pretexto de aquel pretendido fatalismo geográfico, con lo cual trabajaban para paralizar cualquier intento de proclamar y sostener la verdadera independencia de Cuba, tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el gobierno de los Estados Unidos impuso a Cuba un férreo bloqueo para aislarla del mundo, lo que, dialécticamente, la situó en un plano internacional no previsto. Cuba, en su política independiente, se situó a la vanguardia internacional, no solo por defender sus propios intereses, sino para ofrecer su cooperación amistosa a otros pueblos progresistas. La bloqueada Cuba socialista cruzó mares y burló el severo bloqueo yanqui y llevó a los argelinos su ayuda militar en armas. A Angola llegaron muchos de los nietos de los que de allí fueron extraídos a la fuerza para ser esclavizados en las plantaciones coloniales. Pues la nave de Cuba siguió cruzando los mares y los aires para ayudar al pueblo etíope, al congolés, al yemita democrático, al de Sautomé, al de Nicaragua y muchos otros, hasta donde han llegado centenares de maestros, médicos y otros, para seguir rompiendo el bloqueo que hoy, al cabo de 60 años y en las condiciones actuales del mundo, al enfrentar esta pandemia, Cuba sigue dando muestras de esa colaboración insoslayable a otros pueblos hermanos, enviando misiones médicas a países de Europa, África y América Latina y el Caribe para enfrentar la COVID-19. Haciendo honor al concepto de nuestro comandante Fidel Castro de que nuestras fronteras no son geográficas, sino ideológicas. Idea que coincide en su dimensión internacionalista con el apoterma martiano de que patria es humanidad. Este fatalismo geográfico, como doctrina geopolítica, quedó para siempre destruida con las acciones que realiza nuestro país. Muestra de ello es la toma de decisiones y medidas para enfrentar esta pandemia que hoy nos azota y que nuestro país lleva a la vanguardia en esa ayuda, no solo a países del mundo, sino dentro del país. Hoy precisamente nos encontramos a una semana de celebrar el primero de mayo, Día de los Trabajadores y nuestro país incita a todos los trabajadores que nos quedemos en casa cumpliendo con estas medidas y por eso quiero compartir con ustedes un fragmento de la canción que escribiera para este día el cantautor cubano Arnaldo Rodríguez, donde nos incita a quedarnos en casa y bajo el eslogan de vivir para vencer, que es el que le da título a esta canción. Escuchemos, por favor. Hoy quiero saludarte desde lejos, sin que sea el desamor sutil distancia. Hoy quiero saludarte desde lejos, sin que sea el desamor sutilismo, sin que sea el desamor sutilismo. Hoy quiero saludarte desde lejos, sin que sea el desamor sutilismo, sin que sea el desamor sutilismo. Hoy quiero yo aplaudir en mi ventana, patas blancas y azules cuidas sueños. Hoy quiero saludarte desde lejos, sin que sea el desamor sutilismo. Hoy quiero saludarte desde lejos, sin que sea el desamor sutilismo, sin que sea el desamor sutilismo. Y Cuba canta. Y así, marchando por la vida, quiero orientarles el estudio independiente que deben realizar durante toda esta semana para la próxima clase. Vayamos por favor a la diapositiva. Y el estudio independiente dice, ¿por qué la situación geográfica de Cuba a lo largo de la historia ha sido motivo de obtención por las grandes metrópolis? Valore la importancia de esta situación geográfica. Ven debajo de un correo, es mi correo institucional, donde pueden enviar cualquier duda, que tenga la posibilidad de hacerlo, cualquier duda, cualquier sugerencia para estas clases que vamos a estar realizando durante todo este tiempo. Como es una nueva unidad, sé que pueden existir muchas dudas y quiero que todo el que tenga la posibilidad pueda estar escribiendo en este correo. Así que les vamos a dar unos minuticos, unos segundos, porque nos quedan pocos, para anotar este estudio independiente. Gracias por ver el video. Bueno y así de esta manera no nos queda tiempo para más. Quiero recordarles que se sigan manteniendo en casa, realizando todas las actividades orientadas en la clase del día de hoy. Para continuar, aclarar una cosa, la semana que viene estaremos trabajando el jueves a las 3 y 30 igual de la tarde. No estaremos el viernes porque el primero de mayo, por supuesto, todos en casa celebrando. Y el jueves estaremos aquí a las 3 y media de la tarde. Muchas gracias.